1 y 50 de la tarde, estamos empezando ya 24 horas en la comunidad, un gusto compartir con ustedes. Luis, ¿cómo estás? Hola Liz, a la expectativa de lo que sucede en torno al concierto que se realizará en las próximas horas y que ha involucrado ciertos aspectos de la ciudad que en algún momento se pueden tornar conflictivos. Vamos inmediatamente a enlazarnos con Paul Tutibén, él se encuentra precisamente en los exteriores del Estadio Modelo donde esta noche se efectuará ese evento, el concierto del cantante Daddy Yankee. Paul, cuéntanos, buenas tardes, ¿cuál es el ambiente a esta hora? ¿Cómo está la situación ahí en los alrededores de donde se va a realizar el concierto? ¿Qué tal Liz? Luis Antonio, amigos televidentes, buenas tardes a esta hora, 13 horas con 50 minutos. Hay que mencionarles que el concierto será aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, 8 de la noche. Se espera que salga el cantante al escenario, pero ya a esta hora hay gran movimiento por parte de ciudadanos, revendedores, comerciantes. Miren ustedes, estos son los ciudadanos que están caminando a lo largo de la Avenida Las Américas para hacer la fila en la parte posterior del edificio del cuartel modelo. Miren ustedes qué cantidad de ciudadanos que ya están caminando. Hay policías, vigilantes. Lo que llama la atención, haga la toma, Rodolfo Soto, es la calle que divide el edificio del cuartel modelo con el estadio modelo, que esta es la calle María Wall Domínguez. Por esta calle, aproximadamente a las 3 de la tarde, comienzan ya a caminar los asistentes al concierto. De lo que se conoce en la parte posterior del edificio del cuartel modelo, ya hay una fila considerable de unas 2.000 personas que ya están haciendo la fila para poder ingresar al estadio. Llama la atención que, miren ustedes, lo que se ha colocado a un costado de la Avenida Las Américas es un vallado para que, de forma ordenada, los ciudadanos puedan ingresar a la localidad general de lo que se sabe. Pero este vallado ha sido bloqueado, incluso el paso peatonal de esta forma está. No pueden bajar por las escaleras del paso peatonal, hay policías resguardando el punto. Este vallado ha sido colocado para que no ingresen los ciudadanos de forma arbitraria porque es necesario que hagan la fila en la parte posterior del cuartel modelo. Y este es el panorama, siguen llegando más ciudadanos, siguen llegando de todas partes, de acá de la ciudad de Guayaquil, como de la provincia del Guayas y de otras provincias cercanas. Hay que dar a conocer que, durante el concierto, se espera que aproximadamente unas 35.000 personas sean parte de este evento como despedida del cantante Daddy Yankee. Además de los ciudadanos que ya están llegando, se ve gran cantidad de policías, comerciantes informales, que algunos de ellos están revendiendo también ya las entradas. De lo que se sabe, las puertas del estadio serán abiertas a partir de las 3 de la tarde. Aproximadamente se ha destinado unos 200 policías para que den resguardo en la parte externa del estadio. Aproximadamente 100 vigilantes también van a estar en la parte posterior de este escenario controlando el tránsito. Hay vías que ya permanecen bloqueadas, hay vías que de forma paulatina han sido cerradas debido a la asistencia por parte de los ciudadanos. Gira la toma Rodolfo Soto, viniendo desde el norte hacia el centro. Este es el panorama del lado de las aceras. Hay un vallado también. Hay policías que están resguardando a los asistentes que están caminando hacia la parte posterior del edificio del cuartel modelo del lado del hospital de la policía que deben de hacer la fila para poder llegar a este punto y poder ingresar. A partir de las 3 de la tarde las puertas serán abiertas y los ciudadanos podrán ingresar de forma ordenada. Es el panorama a esta hora. Liz, Luis Antonio, ¿alguna consulta en estudios? Seguramente está informado lo que necesitamos saber como guía referencial de lo que en ese punto de la ciudad sucede para que los ciudadanos, en base a esta información, puedan tomar decisiones si pasar o no por ahí, que evidentemente será en algún momento un conflicto. Y sí, tome las debidas precauciones. Así luce ahora el panorama, pero conforme se acerquen la hora del concierto seguramente se complicará un poco más, pero es muy útil que usted preste atención porque le vamos a contar precisamente sobre la situación de las vías alrededor. Luis, se registra ya el cierre parcial al paso vehicular en los alrededores del Estadio Modelo por este concierto. Sí, vamos a contactarnos en este momento con Vanessa Robles. Ella nos cuenta cuáles son las calles que están habilitadas actualmente en ese punto de la ciudad. Vanessa, adelante. Luis Antonio, Liz, amigos televidentes, 13 horas con 55 minutos. Una locura por la llegada de Eddie Yankee, también una locura vehicular. Quiero que escuche estas dos calles y que las tenga bien en su memoria. Avenida de las Américas y la Avenida Kennedy. No se van a cerrar totalmente al tránsito vehicular, pero sí se van a registrar cierres parciales. Por ejemplo, en la Avenida de las Américas, donde estamos ahora mismo, hay un carril de servicio que está aislado. Sí, los otros tres carriles están operativos. Y del lado de la Kennedy, allá va a haber un carril que va a ser cerrado en las próximas horas para que los buses no puedan entrar por allí. Pero ahora, donde estamos ahora, justo en esta calle, la Ernesto Novoa, va a funcionar como modo de herradura. Usted va por aquí largo y llega la María José Fagual y de allí toma por la Elías Jaco. Me imagínese una herradura. Ese tramo va a ser peatonizado. Las personas desde aquí, en las próximas horas, van a ingresar caminando para poder tomar nuevamente, luego de recorrer estas tres calles, hacia la Avenida de las Américas e ingresar por este carril aislado. Reiteramos, aquí donde estamos parados ahora, al pie, por favor, del Hospital de la Policía Nacional para que tenga una referencia. Esta es la calle Ernesto Novoa. Va largo al finalizar la calle, empieza la María José Fagual. Y de ahí, gira otra vez hacia la izquierda y toma a la Elías Jacome. Esta herradura le va a permitir llegar hasta el carril aislado que está en la Avenida de las Américas para que las personas que van al concierto puedan ingresar. Por aquí solo van a ingresar las personas que van al concierto. Si usted quiere venir en el carro, quiere llegar hasta el fondo, no va a poder pasar porque van a ver a la policía que en las próximas horas, como ustedes ya pueden visualizar. Eddie, ayúdame, por favor, graficando ahí al fondo donde está la policía, alistándose para en los próximos minutos hacer este cierre y junto a la ATM hacer los respectivos controles porque por aquí solo van a pasar peatones que vayan al concierto. Reiteramos, Avenida de las Américas y Avenida Kennedy, dos calles principales y esenciales, no van a haber cierres totales, sí cierres temporales. Avenida de las Américas, el carril aislado que les decimos y en la Kennedy se va a cerrar un carril, el derecho, pero aún no está cerrado. Nosotros venimos de allá, todavía permanece abierto, pero los buses en las próximas horas, en medida que se acerque la hora cero, que es las 8 de la noche cuando arranca el concierto, entonces allí sí no van a poder circular. Y quisiera darles un panorama más o menos de cómo se moviliza el tráfico a esta hora de la tarde, por favor, si Eddie me ayuda para que usted mire cómo a pesar de ser las 2 de la tarde faltan unas 6 horas para que arranque el concierto, ya se siente bastante apretadito el tránsito por aquí, con los tres carriles abiertos, pero como están los revendedores, como están los curiosos, como algunos disminuyen la velocidad para poder visualizar cómo hay, qué movimiento se registra acá, entonces sí hay una dificultad al menos para poder transitar. Y eso que los tres carriles están abiertos del lado de la Avenida de las Américas. Para que usted lo tenga claro, le reitero por última vez, desde aquí donde estamos, a la altura del hospital de la policía, se va a peatonizar, solo las personas que van al concierto van a poder transitar por aquí, a forma de herradura, hasta llegar nuevamente a la Avenida de las Américas, y allí sí ingresar por el carril aislado. Esa es la panorámica más o menos de las 6 horas antes de que arranque el concierto, y ya hay bastante tráfico por este lado. Mire usted, con estas tomas yo me despido desde la Avenida de las Américas, y la Ernesto Novoa, norte de Guayaquil. Agradecemos Vanessa y también a Paul porque nos han mostrado más o menos la operatividad que se desarrolla en torno a este evento que será masivo. Nos hubiese encantado con tiempo tener detalles para ir informando y adiestrando a la comunidad, en este caso a los asistentes, que son no pelo de cochino, cerca de 33 mil personas las que se darán sitio en este punto, para haber informado oportunamente y haber adiestrado a la comunidad sobre lo que debe hacer y lo que puede esperar en el punto. Ya las cosas están dadas, solamente estamos en el aspecto de querer informar la logística, que es grande. De manotones de ahogados, que nos quede como una experiencia para una próxima ocasión. Guayaquil debe ubicarse también como una metrópoli donde se susciten este tipo de eventos, pero nosotros tenemos que estar preparados para que todo sea exitoso y los artistas pongan más ojos en nuestra ciudad para la realización de los mismos. Con organización todo sale absolutamente bien, y depende mucho esto de la información que oportunamente se dé. Es lamentable, repito, recibir y hacerlo a horas de que empiece el evento, lo que podría significar en algún momento un riesgo de desorganización, que ciertamente, por el bien de la ciudad, queremos que así no sea. Sí, pero también sí estamos apostando a que queremos que sea una ciudad donde sea en este tipo de espectáculos, porque siempre reclamamos, a la ciudad de Guayaquil no vienen porque van a otros países, ¿por qué no pueden venir acá? Si ahora están viniendo, y lo digo, ¿por qué? Porque estamos viendo ahí en las imágenes que se ha puesto un vallado para que la gente camine por la vereda, pero el peatón no colabora, va por la calle. Entonces también pongamos de nuestra parte, si usted ya está por ese sector y le toca caminar o para ingresar al estadio o porque tiene que pasar por ahí, hágalo por donde está delimitado, para eso se ha puesto un vallado, no arriesgue su vida. Veíamos mientras tú estabas comentándole y la gente va por la calle. Por la calle se se queda en peligro. Entonces ya nos toca colaborar, ya el concierto no va a cambiar, es hoy, hoy en la noche. Entonces ya tratemos también a ese peatón que va por ahí, ponga de su parte y los conductores eviten circular por esa zona, porque realmente desde ahora, Luis, se siente el congestionamiento. Quienes vienen, por ejemplo, de Urdeza, utilizando la plaza dañina en esa intersección que hay con la Avenida de las Américas, ya ahí desde el mediodía se siente un conflicto, imagínate conforme pasen las horas. Por eso insisto en la importancia de que estos eventos, al menos en el ámbito operativo, se realicen en coordinación con los medios de comunicación masiva para que la gente sepa a qué atenerse. Nos entramos recién en este momento de la operatividad que hay. Por cierto, atropellada desde el inicio, recordemos que tuvo que llegar la autoridad de la agencia de tránsito de la ciudad para abrir, desde tempranas horas que se puso este vallado, abrir espacios para la peatónización. Eso es importante recalcar, no es que la autoridad lo autorizó, por eso llegó después de nuestra denuncia a abrir esos espacios para que la gente pueda caminar, porque este concierto significa un encuentro para la música, no limitación bajo ningún concepto a la movilidad. La próxima vez que nos quede de experiencia, con tiempo, informar la operatividad para que la comunidad que acude sepa a qué atenerse. De todo corazón deseamos que esto sea un éxito, precisamente por lo que tú dijiste, Liz, estamos en los ojos del mundo por la organización de los grandes eventos y queremos tener más eventos. Así que suerte a todos los organizadores y por favor, cada uno a hacer lo que le compete. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. 2 y 4 de la tarde, continuamos con más información. Durante el primer día de sanciones dirigidas a los motorizados que no tengan sus cascos homologados con la identificación de sus placas, la ATM multó a 300 motociclistas. Tiene que pagar 85 dólares de multa cuando el sticker te cuesta no más de 15 dólares. ¿Quién cometió ayer el error? A ver. Las semanas de socialización por parte de la ATM terminaron. Desde este lunes, todos los motorizados y sus acompañantes deben viajar con los cascos homologados y en la parte posterior, la identificación de la placa del vehículo liviano. Este lunes empezaron las sanciones. Durante el primer día, ¿cuántos conductores fueron sancionados? 300 conductores sancionamos el día ayer. La nueva ordenanza municipal se aprobó el pasado mes de julio en el puerto principal y la socialización se extendió por dos meses. El distintivo adherido en la parte posterior de los cascos debe tener un tamaño de 13 centímetros de ancho por 4 de alto, mientras que la tipografía debe ser arial de color negra, tamaño 84 puntos, sobre un fondo blanco reflectivo y con un marco negro, según las especificaciones de la ATM. Lo importante de esto es que no queremos aplicar esta sanción. El mensaje es que el conductor de este tipo de vehículos, que son las motos, por favor ya pongan ese adhesivo en sus cascos homologados, porque, mire, eso le va a costar solamente no más de 5 dólares y lo puede hacer donde crea conveniente hacerlo. Durante las primeras horas, este martes, cerca de 100 motorizados fueron sancionados. La multa por incumplir la ordenanza es de 85 dólares, el 20% de un salario básico unificado. Si el acompañante no lleva la identificación de la placa en su casco, quien conduce será sancionado. Así lleve él o ella su casco con el adhesivo. Paul Tutibén, 24 horas. A las 2 y 6 de la tarde, escuche bien, tras los enfrentamientos registrados en Cotopaxi, los habitantes que viven alrededor de la cárcel de Guayaquil se sintieron atemorizados. Saben que siempre hay una reacción cuando pasa algo en algún centro carcelario del país. Así es, no obstante, el movimiento se registró de manera habitual. En los exteriores del recinto carcelario en Guayaquil se percibía una aparente calma. Sin embargo, tras lo ocurrido en la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi, el cordón de seguridad militar y policial del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 se mantenía en alerta y vigilante y parecía que también los reclusos, que desde la terraza y en una silla permanecían expectantes y, paradójicamente, moviéndose con libertad. Los habitantes de la cooperativa San Francisco, ubicada justo al frente de la regional, no podían esconder la atención, aunque reconocen que sucede con frecuencia. De lado de la penitenciaría, el movimiento para llegar a los 12 pabellones era el habitual. Los agentes sometidos a los respectivos controles al ingreso, militares y policías resguardando la entrada. Los horarios de visita se desarrollaban con normalidad. desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tal como lo registramos. Ya no se sabe si es festividad o es mala, no se sabe, pero no se le presta mucha atención porque no conviene. Los hechos violentos en Cotopaxi ocurren a una semana de conmemorarse el primer año de la peor masacre carcelaria, suscitada el 28 de septiembre del año anterior, que dejó 118 fallecidos. Vanessa Robles, 24 horas. Le contamos ahora con las 2 y 8 de la tarde que las cámaras de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el preciso momento en cual se registró una persecución a dos sospechosos de robo a una gasolinera ubicada en Daule. Este suceso ocurrió ayer a la 1 y 5 de la tarde. Se brindó seguimiento visual con las cámaras, se coordinó con unidades de la Policía Nacional, quienes interceptaron a los sujetos en el kilómetro 11 de la vía a Daule y a su vez fueron trasladados para las investigaciones. Y cuatro sujetos fueron capturados por la UNASA al secuestrar a un comerciante. Los agentes señalan que están tras la pista de más organizaciones que están operando bajo la modalidad de vacunadores, aterrando a los comerciantes en distintos cantones del país. Casi todos los días capturan a estos vacunadores. Vamos a ver cuál es la respuesta de los jueces y cuál es la respuesta de los delincuentes ahora que saben que ya no hay vuelta para atrás con ellos, de que los van a capturar porque los van a capturar. Por el comerciante que fue secuestrado en Petrillo pedían 10 mil dólares. El hombre fue rescatado por agentes de la UNASA en la misma localidad donde se capturó a cuatro personas. Pero gracias a la denuncia se logró la detención de estas personas, está puesto a órdenes de autoridad competente y sobre todo la persona se rescató sana y salvo. Esta es una de las cuatro modalidades de extorsión que mencionan los agentes de la Policía Nacional. Dentro de las cuales tenemos la modalidad de extorsión común, la modalidad de extorsión denominadas vacunas o también conocidas como sicilianas, la modalidad de extorsión de virtuales y la modalidad que nosotros denominamos sexta extorsión. Efectivamente, dentro de las estadísticas nosotros manejamos la modalidad que mayor índice de denuncias tiene es la modalidad virtual. Sin embargo, la más sonada y temida por los comerciantes es la de vacunas. Tenemos varias investigaciones dentro de las cuales ya han arrojado resultados. El mes anterior ya tuvimos a nueve personas, como ustedes tienen conocimiento, en el sector de sociovivienda, que ellos según las investigaciones que nosotros tenemos realizaban esta modalidad de extorsión en lo que es sociovivienda, posperina, en la Florida. Entonces estamos dando resultados. Se también ha detenido en flagrancia a otras personas. Entonces la Policía Nacional está trabajando. Pero siempre y cuando tenemos que nosotros tener en cuenta que necesitamos de la colaboración de la ciudadanía para realizar nuestro trabajo. Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro son las provincias en las que más casos de extorsión se reportan. En lo que va del año se han registrado cerca de 2.902 casos de extorsión en el país. Es casi el doble de los 1.600 reportes que tiene la unidad policial que tuvo conocimiento de 1.215 posibles casos en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En lo que va del año, 216 personas han sido detenidas por este delito. El 90% son ecuatorianos, el 7% ciudadanos venezolanos y un 3% son colombianos o de nacionalidad china. Catalina García, 24 horas. Seguimos a las 2 y 11 de la tarde para irnos a Mapasingue Este. Allá, ¿qué ha sucedido, Liz? Dos delincuentes, Luis y amigos, fueron linchados por el populacho quienes se encuentran ya cansados de tantos robos en ese sector. Bueno, vamos a ver qué pasó finalmente con ellos de la mano de Alex Vargas quien se encuentra en el sector haciendo la cobertura. Hola compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. Estamos precisamente aquí en la cooperativa 24 de octubre de Mapasingue Este. Algo que me ha llamado la atención tras el linchamiento de dos delincuentes quienes ya en este sector conocido como la cancha de Los Sánchez. Entonces, mañana, tarde y noche vienen con taxis amarillos, les roban a los conductores y ya la ciudadanía está cansada. Lincharon a estos dos sujetos y noten ustedes, por favor, producción, ruédenme esas imágenes para que de esta manera vean cómo está cansada la comunidad en este sector de la cooperativa 24 de octubre de Mapasingue Este. Miren, ahí está. Los golpearon hasta ver que llegue la policía y ponernos a órdenes de los agentes del orden. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo y precisamente, noten, todo Mapasingue lo están empapelando para de esta manera identificar a uno que logró fugarse tras el linchamiento. Miren ustedes, es conocido como Tico Tico. Ahí están empapelando cada pared, cada vivienda está colaborando con su pared para de esta manera lo identifiquen y, por supuesto, no cause tanto malestar que ustedes como moradores, caballeros, a esta hora de la tarde quieren que la policía al menos dé con estos sujetos. Claro, efectivamente, que nos ayude la policía. Sí, ayer cogimos a uno, de los dos cogimos a uno. Ustedes lo conocen a este que se logró fugar de los enardecidos que estaban ustedes, conocido como Tico Tico. Claro, exactamente. ¿Y el otro muchacho? El otro muchacho no era conocido, pero a ese fue que lo cogimos. Le quitamos los dos celulares que se le habían llevado al señor taxista. Terrible, entonces. Y esto, señora, no es el que vienen solo en horas de la noche y todas las viviendas tienen cámaras. Ah, miren, cada poste, cada inmueble tiene su respectiva cámara de seguridad y ustedes menos están unidos para que este tipo de hechos ya no se sigan dando. Ya ustedes a mano propia haciendo justicia. Queremos seguridad para el barrio porque no puede ser que estén ladrones de otros lugares vengan aquí en este sector a hacer que se quedaran mal a los jóvenes aquí del barrio. Muchísimas gracias. Mire, cada vivienda ya está en una esquina, la foto de este Tico Tico y la acción donde estaban corriendo una vez que le robaron al taxista y fueron otros vecinos que lograron capturarlos para esta manera después ponerlo a órdenes de los policías que llegaron minutos después. Ya la ciudadanía está cansada de todo esto y pide mayor atención por parte de la Policía Nacional. Lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde. Gracias, Alex. Liz conversaba con algunos amigos agentes de la UNASI y coincidían conmigo en que los protagonistas de estas historias que tienen a la ciudad pata arriba son unos patas al suelo barbacha de delincuentes que dan risa cuando uno los ve y peor todavía cuando se los somete. Decisión, señores. Actitud comunitaria. Mapasingo este ha puesto el ejemplo. Miren ustedes cómo organizados dieron con uno de ellos y pusieron el estate quieto. El otro, estoy segurísimo, no se va a acercar pero ni de chiste porque ya sabe que está fichado y que va a tener también su merecido. Lo terminaron amarrando al pilluelo ese. A eso ya nos ha llevado el cansancio. Ya víctima de robo todos los días, todos los días ya dijeron hasta aquí. ¿Qué pasó? La unión barrial. Dos, tres personas que decidieron levantarse junto con el resto motivaron la solución y ahí está, señores. ¿Ustedes creen que después de esta información que se ha viralizado y que se ha hecho muy pública va algún ladrón en los próximos días a tratar de pasar por Mapasingo Este 2? No, señores. Es nuestro momento, así como ellos, para que haya una respuesta que lamentablemente por las circunstancias legales, ahora caemos en la trampa de ese código malalado que lo hicieron para beneficiarse a ellos cuando en algún momento les iban a acoger. Ya nos dimos cuenta que eso fracasó. Vamos, por nuestro lado, en los ámbitos de la mayor legalidad posible, a ayudar a la policía. Esa es nuestra misión, ayudar a la policía, contribuir con la justicia. Dos y quince de la tarde. Ya dos y dieciséis, cambió el reloj inmediatamente. Vamos a una pausa para regresar. Seguimos recorriendo varios sectores de Guayaquil resaltando que los buenos somos más. Y esta vez llegamos a la ladrillera. Allá, madres de familia aprenden costura mientras sus hijos reciben clases. Ya le contamos esta acción positiva por partida doble. Intentados, seguimos recorriendo varios sectores de Guayaquil resaltando lo bueno de nuestra comunidad. Esta vez llegamos a la ladrillera en donde madres de familia aprenden costura mientras sus hijos están recibiendo clases. Este proyecto es denominado Educa Esperanza demostrando definitivamente que los buenos somos más. Deseo de aprender, de servir, de vivir y contar lo bueno que hay en los barrios de Guayaquil. Encontramos a esta comunidad en el bloque 22 de la ladrillera noroeste de la urbe. En este espacio, una iglesia donde funciona la fundación Tiempos de Gloria. Aquí las madres de familia aprenden costura. Pamela, ¿estás aprendiendo a coser ya? Sí, pantalones, camisas, ahorita vamos a coser. Vamos, vamos chicas, vamos a coser. A un lado, sus hijos refuerzan las clases escolares, todos juntos, por el mismo camino del bien. Las progenitoras están entusiasmadas con este proyecto, con el que han emprendido en sus sectores. Por el barrio ya hace su primera costurita, así le piden que le cosa por aquí, que le ponga un botón, por ahí un cosido, claro, ya con eso ya se hace uno, algún centavito cae por ahí. Sabemos ya hacer bolso, ese bolso ahí ya lo hicimos. Ay, déjeme verlo. ¿Señaron para guardar todas las cosas de las costuras aquí? Ay, qué maravilla. ¿Usted mismo hizo este bolsito? Sí. ¿Y aquí qué guarda? Todo lo que es para la costura, las tijeras, la métrica, la que nadie quiere. Sí. Ay, le llegan a las vecinas y me dicen, sí, una cosa aquí que tengo ahí en el pantalón. Le digo, ya, trácalo nomás, le digo. Hay un dólar. Hay un dólar por ahí. Como buena gente, un dólar, le digo, sí, me dice la vecina, bueno, le digo, ya está bien, uno aquí con esto adelantando más, aprendiendo más. Ellas vinieron en cero, no sabían ni siquiera cómo enhebrar una máquina, pero gracias a Dios en todo este tiempo han aprendido muchísimo. Lo que pasa, dices, ajustarse el vestido. Claro, así que les quede todo así, entalladito. Los niños también están felices de aprender. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Dos por tres? Seis. ¿Dos por cuatro? Ocho. Ay, ya sabes. ¿Y quién te enseñó a las tablas a multiplicar a ti? La de ahí. ¿La profesora? ¿Te gusta venir a este lugar? Sí. ¿Por qué te gusta venir? Porque me ayuda mucho reforzando las áreas que son física, química, biología, en las que a veces no comprendo lo que nos explican los maestros en el colegio. Entonces aquí vengo a reforzar cualquier duda. Además, aquí ampliamos el conocimiento. El desayuno y les damos desayuno para llevar también con un fle para los otros días y les damos almuerzo, lunes, miércoles y viernes. También tenemos un proyecto con una fundación internacional que a los más necesitados les damos canastas hasta 15 días. 120 personas entre niños y adultos llegan hasta esta iglesia a realizar estas actividades que los ayuda a salir adelante. Justamente proyectos que se da en espacios periféricos del noroeste del puerto principal donde se ha evidenciado un nivel alto de violencia y donde los niños han presenciado situaciones que jamás debieron observar. porque trabajamos con cinco redes eclesiales en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en todas las redes procuramos que tengan esa visión de trabajo comunitario ese desarrollo social para poder de esa manera empoderar a las comunidades y que así podamos trabajar juntos además con aliados estratégicos eso significa que no trabajamos solos estamos con Fundación Huancavilca. Pamela Montiel de 32 años llega con sus tres hijos su motor de vida justamente buscaba una actividad que luego le genere dinero sin tener que separarse de ellos y la encontró y aunque el porcentaje de personas es poco en base a la necesidad que hay en el barrio ellos se encargan de pasar la voz para que más se sumen a este proyecto llegan de Ciudad de Dios Colinas de la Florida socio vivienda a inyectarse de cosas positivas y es así como nos convencemos que en el Guayaquil Profundo hay mucho que rescatar y contar vale la pena recordar siempre porque los buenos Catalina García a 24 horas Con esta buena vida de esta fantástica gente los dejamos definitivamente recuerde siempre que los buenos somos más ya viene en corto ¡Gracias!